Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo para enseñaros de una manera muy muy sencilla cómo comprobar un sensor de temperatura exterior si funciona y no sólo si funciona o no funciona sino si además funciona correctamente. Fijaros estos están de BMW, este es de Ford desmontados del vehículo. Mirad, hacemos la prueba con el multímetro el sensor del BMW primero, sigue marcando 1, ahora cambiamos por si acaso y sigue marcando 1. Este sensor está variado, esto está para cambiar. Vamos a hacer la prueba con el sensor del Ford mirad, ahí veis que se mueve 491 pero puede ocurrir que al hacer la prueba pongáis los cables al revés y marque 1 y ahí dices está estropeado no, volvéis a intercambiar los cables para hacer la prueba y aquí lo vais viendo pero os voy a enseñar veis ahí está 492 bien temperatura más o menos temperatura ambiente 491, 492 la residencia. Ahora vamos a hacer la prueba con agua caliente y con agua fría para que veáis si funciona correctamente vamos a verlo por la resistencia lo metemos ahora pasa de temperatura ambiente a agua caliente vale un centímetro nada más los sensores de temperatura exterior aguantan perfectamente la humedad pero con sólo lo sumerjo la mitad del propio del sensor vale mira veis como los valores deberían bajar ahora valores de resistencia en cuanto se vaya calentando veis 490 y seguirá bajando luego haremos la prueba con el agua es agua templada no osa es agua fría del game normal del grifo vale veis como va bajando este funciona correctamente pero era para enseñaros la prueba podéis hacer vosotros la prueba si pensáis que le tenéis estropeado veis 479 438 esto como digo en agua caliente veis como baja ahora vamos a hacer la prueba con agua fría agua del grifo vale y debería empezar a subir el valor de la resistencia 470 se estabilizará a un momento y empezará a subir veis 471 veis la idea es una manera muy sencilla que podéis hacer cualquiera de vosotros para hacer la comprobación del sensor de temperatura exterior si funciona o no funciona es una manera como digo muy sencilla vale bueno pues aquí tenéis el vídeo si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal